¿Qué es el título secundario? Sí, sí, yo deseaba tener el título secundario, pero no lo tenía. No sabía qué hacer, era mi objetivo. Justamente en 2017, vine entre los meses de noviembre y diciembre, vine acá. Fue difícil, hablé, dudaba que sí podía ingresar y me dijeron que sí, se podía. Yo no sabía que se podía realizar a través de la educación no formal, no sabía del artículo 7. Yo me quedé sorprendida y acepté, dije sí, voy a hacerlo. Y me gusta la carrera, me gusta cómo está, es interesante, por eso decidí ingresar. Y si no fuera interesante no hubiese ingresado y la misma me permite avanzar. Era mi objetivo empezar y continuar, porque mi esposa me incentiva. Con ella comparto todo lo vivenciado para que no esté en desventaja y sí en las mismas condiciones. A través de Facebook, del celular, enterándome por mis contactos de Santa Fe, al principio no les creía y luego acepté y decidí, voy a hacerlo, todos me ayudan. Les agradezco a ellos también, al Facebook, que voy curioseando por la red y decidí venir. Así fue. Allá en el año 1974, casi cuando estaba por disputarse el Mundial de Alemania, me acuerdo, y luego fue el golpe militar. Mi mamá tenía miedo, no me quería llevar, me quedaba en casa porque mi mamá decía que era muy peligroso y de ahí abandoné el secundario. Fue muy difícil. Tenía muchas dudas. Yo les cuento sobre mi familia con muchas experiencias. Durante el golpe militar, la familia Laurencena era muy reconocida como familia, muy renombrada, famosa. Como yo era sordo y no entendía mucho, mi mamá me cuidaba y le agradezco por eso. Por eso abandoné. Fue pasando el tiempo, no había el futuro y no había la posibilidad de volver a acceder al secundario porque no había intérpretes, no era fácil encontrar, no había en ninguna parte. Todos eran en una lengua hablada, inaccesible y dejé de tener esa idea. Por eso abandoné. Yo sé que a mí me falta tener una buena apertura, yo sé que soy capaz. Me puse a pensar en la universidad. Para mí era muy difícil porque estaban muy adelantados, muy avanzados. Es muy difícil. Igual me atreví a acceder. De a poco voy hablando, conociendo, accediendo y permitiéndome incorporar otras cosas y ya veo que puedo. Yo creo que todo se puede hacer. Sí, sí, sí. Lo del secundario, claro que yo aviso a otros sordos sobre la posibilidad de terminar el secundario. Pero algunos no quieren o no tienen tiempo, dependiendo de cada uno. Algunos trabajan, pero yo sigo difundiéndolo. Cuando puedan, en el futuro les digo que pueden hacerlo cuando tengan otra oportunidad para que tengan conciencia. Es una decisión de cada uno. Chau. Chau.